ya soy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu samsung de la xia 33 para eso hay que pulsar al mismo tiempo del botón de inicio el botón de bajar el volumen y hay que mantenerlos presionados hasta que se encienda tu teléfono de nuevo y ya está tu teléfono está reiniciado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal